¡Vigilante sí! ¡Decido no! ¡Vigilante sí! ¡Decido no! ¡Vigilante sí! ¡Decido no! Los vigilantes de seguridad de los aeropuertos canarios han iniciado movilizaciones en contra de los recortes que era Seraena. Los sindicatos se han concentrado hoy en el aeropuerto Tenerife Sur, bueno, para protestar contra estas medidas. El portavoz de los vigilantes, Santiago Alcofer, nos va a contar un poco esta situación. ¿Nos explicas? Sí, estamos aquí todos reunidos, una manifestación con apoyo de todos los aeropuertos de España, bajo unos recortes que, con la excusa de la crisis, AENA está interviniendo en muchos recortes en seguridad, en donde algunos aeropuertos están despidiendo vigilantes y en otros están mandando a dar paro, unos recortes que nosotros vemos que agrava la seguridad aeroportuaria, la falta de seguridad que está habiendo en todos los aeropuertos. Están sustituyendo vigilantes por cámaras de seguridad y están sustituyendo vigilantes por barreras y nosotros declaramos los aeropuertos no seguros por esa falta de seguridad que hay en los aeropuertos. Concretamente en Tenerife Sur, ¿cuál es la cantidad de vigilantes que conforman la plantilla de los diferentes sindicatos? Somos 140 vigilantes, en el norte son 90 vigilantes, o eran 90 vigilantes, despidieron a 9 de ellos, están hoy en día en un vacío ilegal porque no tienen ni paro, ni siquiera están cobrando, han denunciado a varias empresas y aquí en el sur lo que han hecho es mandar al paro a 12 de ellos durante 4 meses y están desviando a otros vigilantes de seguridad a otros puestos para reducir la plantilla. Nosotros creemos que lo que hace falta son seguridad porque nos han quitado los vigilantes de seguridad de Ronda, donde había en los parkings, todos los parkings que tenemos aquí no hay seguridad, las garitas de urbanización arriba que va a dirección a terminal tampoco hay vigilantes de seguridad. Tenemos un puesto que se llama Sierra 17, que es el túnel de servicio que está abajo del aeropuerto, donde tampoco hay vigilantes de seguridad y entra cualquier vehículo sin control ninguno. Y nosotros protestamos por esto porque además los pasajeros tienen derecho a que se les sepan que aquí, si creamos colas en los filtros de pasajeros, es porque hay falta de seguridad y también le decimos a los pasajeros que tienen el derecho de reclamar, de que pongan reclamaciones todas las que puedan, bajo esas colas que después son engañados, diciéndolos que es por retraso de aviones y demás y lo que es la falta de seguridad que no podemos pasar los pasajeros como deberían. ¿Qué va a suponer recortar plantillas de seguridad para los pasajeros y para el funcionamiento de la terminal? Sí, lo que he dicho es que se pueden crear muchas colas, pueden hacer espera de dos horas inclusive, muchas veces se ven saturados, también descubren puestos en algunos servicios, subiéndolos para el filtro de seguridad, dejan el aeropuerto en los seguros en ese sentido y se concentran más en los filtros, pero aún así tampoco llegan para filtrar los pasajeros lo mayor pronto posible. ¿Usted ha intentado llegar a un consenso con AENA? Nosotros con AENA directamente lo hemos intentado de años para atrás, lo hemos intentado en este año, prácticamente no nos hacen caso. Nosotros todo esto lo hemos denunciado a la subdirección de gobierno, lo hemos denunciado a seguridad privada, la Guardia Civil de aquí del aeropuerto también lo sabe, todo lo hemos registrado por escrito, esperemos que no pase nunca nada, pero todo el mundo sabe lo que está pasando, está todo por escrito a AENA, está pasando olímpicamente de todo, simplemente lo que le importa a AENA es el dinero y la burocracia. ¿Hasta cuándo van a estar con las movilizaciones? Pues nos manifestamos hoy, día 12, y el 31, tenemos una manifestación en todos los aeropuertos, coordinados con ellos, que son Valencia, Madrid, está Málaga, está Palma de Mallorca, está Barcelona, y hay otra manifestación el día 31, de 12 a 3 de la tarde, que vendremos igualmente a manifestarnos. Gracias.